abatido hortigosa, cambia que Sergio? que? hijo de puta pedido pedido che que che ya Sánchez, 1-1, tu y yo al disparo co dale dale jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Tú chistes de explosivos? No. Me sé cuatro. No sé si sé de explosivos. Espera, espera, espera. Tranquilo, para, para. ¿Vos ser Fisher? ¿Te cojo? Sí. ¡Ay, qué goloso! Pero vamos a distraer a los policías. Sí, yo tengo que hablar con ellos. Harry Potter no debe ir a Hogwarts este año. Debe quedarse. ¿Van a matar? Pará, es que quizás me está trayendo el helicóptero. ¿Helicóptero, el boludo? ¿No ves que es un ovni? ¿Qué no viste? Sacale una foto si no después nadie te cree. Es buena, es buena. No apunta, Ortigosa, asume el punto usted. ¡No! 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 ¡Ay, Juan! ¡Me atudo! ¿Tú no lo pudieras decir, por favor? ¡Compañera! Me gusta eso, ¿eh? ¡Bonito saco! ¿Quién mató a eso? ¡Hijo de tu mamá! ¡No! ¡Esta es mera, hermano! ¿Cómo, cómo? ¡A verle! ¡La concha de tu madre, Renzo! Bueno, Rey, que te pague Dios, nos vemos. ¡No es la mierda, Brom Brom! ¡No! 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 ¿Tilin está arco? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Yo le lo puse. Que quiere estar contigo. ¿Tilin, qué ocurre? ¿Tilin, qué ocurre? ¿Afirmativo? ¿Tilin, dónde está? Está ahí, está ahí. Pero Tilin hizo su pelota. ¿Cómo, cómo, cómo entramos? Espérate. No me gusta esta. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. ¡No! Iba a abrir la puerta, estúpida. Ahí tenemos uno nuevo. Pero no, justo abriste la puerta. No te vi. Se cayó, estaba en mala casa. ¿Dónde comprar? ¿Dónde comprar? Efectivo, efectivo. Yo tener mucho. ¿Dónde comprar? Abrir tiendas. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo abrí un tienda de hospital? ¿Cómo que ser? Pero pregunto, ¿cómo que ser? Correrse, adiós. Hortigós. Hortigós es bueno para desofocar calor. ¿Sabes para qué es bueno también? Para recibir coima. Tomá, Hortigós, taracocha. Tomá, Hortigós, taracocha. Tomá, la de hoy. Tienes que tirar me guita, chino, culo abierto. Mandale salto, mandale salto y zafamos. Mandale salto y zafamos. Mandale salto y zafamos, mandale salto y zafamos, dale. O si no, le pego una llamadita al éster. Sí, nene, me encantó. No, está loco, está loco. No, 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 no porque el trato estaba esperado en mi casa. ¡Que no lo atropeches! ¡Compi, ¿estás bien? ¡No, no lo has quedado! ¡Mira, para donde hagan la traducción! ¡Mira! ¡Bomba! ¡Pero Margarita! ¡Madre mía, qué profunda que es esto! Entonces, dejen de molestarnos y vayas a hacer tu trabajo. Me cago en la Santa Lucía. ¡No! ¡Bienvenido a Rollplay! ¡Qué mamacía, hostia! ¡Vame, flipando! ¡Flipa, que te cráen! ¡Venga, venga! ¡Venga, un bobo! Acción abajo. ¡Claro! ¡Me tire! ¡No! 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 ¡Tirate, tirate! ¡Aparcado! ¡Cambio! ¡Dale! Y ahora, lo único que tiene que hacer es recogerlo. ¡Ok! ¡Ay, pero no me lo quité! Toma. ¡Va! Dormiste, estás en Argentina. Tienes que tener la mano más rápida. ¡Pero! ¡Pero jefe! ¡Es lo tuyo! ¡Pare! ¡Gasto toda la energía que venía acumulando! ¡Es que se me está trabando el OBS! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No! ¡Se avivó! ¡No! ¡Oye, ni bien! ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! quiero pasar por baches mamón el gato es que tú tienes la de beto en la la del para brisa pero también necesita rebajar garraf rojo arma larga lo que sea y vení no van a subir al último piso abatido a los cuatro ¿Qué? ¡Ah, Dios mío! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Usted está echando un muy pu**o coche, colega! ¡Hala, mierda! ¡Se van, se van, se van, se van! ¡Oye, ese es el mismo! ¡Hijimos, hijo! ¡Está en juego! Tenemos una charla. ¿Usted, señorita, se acuerda de mí? La mejor agente policial. ¡Claro! ¡¿Cómo que huachito, hijo?! ¡Broma, broma, broma! ¡Estimado, apúrese! Los reales están inquietos. ¡Sí, apúrese usted, agente! ¡Para que podamos salir de aquí! Una fortuna, otra mesa. ¡Eh! ¡Eh, qué onda esto acá abajo! ¡No, yo cante! ¡No, cante, cante, cante! ¡No, cante, cante! ¡Yo lo descubrí, loco! ¡Toma, loco! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡La quedé, la 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 quedé... ¡Aaah! ¿Qué? ¡Me viste re loco, que oficial! ¡Oficial, oficial, oficial! ¡Eh! ¡Oficial! ¿Qué pasa, maestro? ¡Que eras una denuncia! ¿Qué pasó? ¡Me rompieron el auto! ¡Mire cómo me lo dejaron! ¡A mí me rompieron el culo y no hago ninguna denuncia! ¡Flaco, dale, sigue caminando, dale! ¡La verdad que tenés razón, loco, no vemos! ¡Chao! ¡Se lo está por el piso, tengo! ¿Se lo presté? ¡What the fuck! ¿Qué, perdón? Volví porque mi mujer dice que dejo a la gente hablando y me voy solo. Comentame qué me vas a decir. ¡Puto! ¡Freno al hospital y no lo puedo sacar del auto! ¡Vamos a sacar del auto, bolón! ¡Echale un ojo, échale un ojo! ¡Echame, me estoy llevando a Tito, no lo pude curar! ¡Estoy en el hospital, me estoy yendo para el norte! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Sí, podés alejate! ¡Muertos tres, muertos tres! ¡Soy el papá de los helados, literalmente! Vale, es que un camión nos ha sacado de la carretera. Vamos a necesitar una recogida. ¿Una qué? Yo creo que tengo a la persona descuadar para que les desfuga. Te lo apoyo, ¿eh? Bueno, no necesitamos. Podríamos... Podríamos hacer algo. Podríamos hacer una ronda. Sí. Es que no, no poder hacer mucho tampoco. No, ¿qué querrera hacer? ¿Prima? No, 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 no. A la prima se la rima. No, 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 Dios, ¿qué decir? No, no, yo querer... No sé si es tu pieza. ¡Bájate, animal! ¡Bájate! ¿Alguien ahí? ¿No? ¿Debajo uno acá a la entrada? Entró, 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 otro uno. Entró. Mi primera chamba. ¡Ay, le re todo! Amigo, le re todo, amigo. Amigo, le re todo. Me voy, amigo. ¡Otro bajo, otro bajo, otro bajo, querido! Listo, listo, listo. Ya está, no queda ninguno. Está limpio, parece. Todos abatidos. ¡Vamoo! Sergio, el único troll, como siempre. ¿Tanto ibas a trolear, Sergito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda! Por cierto, tengo que avisarle algo. ¿Qué fue? Cierra la boca. ¡Sos imbécil, lo que! Bueno, gracias, gracias. Es que hay mosquitos en la ciudad. Hay cosas que flotan. ¿Será que llego, será que llego? ¡Uy, también llego! Esa era buena si no llegabas. Sí, sí, sí. Me quiere quebrar a mí, pibe. Y no, la verdad no. Ahí, 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 ahí. ¡Oh, no! No, ya me ha visto. Ya me ha visto. ¡Ah! No todo el mundo va... Igual esperaría, incluso. No, la mierda. ¡No! ¡Cómo te amará suerte! ¡No! Estoy en la hit, pero... ¿Cómo? 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 No, pero ¿cómo dice Speed, man? No, no, no. ¿Cómo dice Speed? ¿Cómo dice Speed? Me llamo Sol, señor. Con dos rehenes que se los quiere comer. Es que no es tan difícil. Lo que pasa es que vais a permitir que mueran. Pues, por, por, porque sí. Tenéis que inventar algo. Claro, tenéis que inventar algo para sacar los incinerritos. Para eso sois policías. Harry Potter no debe ir a Hogwarts este año. Debe quedarse. No, pero este chabón está hecho mierda. Hoy, mortillosa, la cosa la siguiente. Es mi point. Quería... Soy una hermosa mariposa. Soy una hermosa mariposa. ¡Grita! ¡Grita! ¡Soy una hermosa mariposa! 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 ¡Deja de chorar! ¡Aaah! ¡Esto! ¡Aaah! ¡Queda! ¡Queda libre de todo delito! ¡Ay, pues sí, obviamente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me voy a golpear! ¡Toy ahorita, cuidado! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, estúpide? ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Anda, hazme! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, güey? ¡Compañera, escúchame! ¡Me dañó el cabrón! ¡Se lo hizo, güey! No deseo que me sigas... 2 2 3 4 5 5 5 6 11 12 14 15 15 16 16 17 16 16 que tiene que tocar la espada está bien qué p***o chuto me acabo de pegar te lo prometo le pido a la gente del jurado que lo mire a Tito y vean un sobrino, un hermano, un hijo, un padre, una hija un perro, un gato, un mono, un loro un colectivero, cualquier persona que le genere confianza y le pueda brindar lo que sería su vida, su afecto, su amor elijanlo, Tito es una buena persona loco, yo también no sé ni quiénes son son dos b***as realmente fuimos al lugar este ¿por qué hay un fantasma atrás? amigo, hay como una luz ahí ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? halloween no lo veo no lo veo no lo veo ay, me asusté todo la p*** que me parió la p*** que me parió la p*** que me parió no lo veo de verdad me estáis diciendo que voy a empezar una terapia y vamos a empezar así esto es culpa de ella, te diste cuenta ¿vos realmente esperabas empezarla de otra forma? digo yo que con el tiempo las personas cambian se calman, no lo sé pensaba que iba a ser diferente esta era la reunión que teníamos, Pome me engañé ¿qué? ¿qué? ¿quién pone qué? ¿quién pone el qué? que quiero un refresco de pomelo, ya vengo no estamos yendo a la misa no, no, no no, 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 por favor no, no, pero es imposible así, eh vení que manejo yo, pibe porque este es un boludo se murió creo pero te mataste no, pero yo lo tengo que yo lo voy a dejar tirado me parece un pelotudo bárbaro, eh coño de la madre los que están metiendo muchos por favor no, blanco se fue el pido hola ah no, vos sos un pelotudo te asustaste loco te iba a mandar a preso pero por eso te dejo ir vení, vení eh, dame su cuenta tío 3, 6, 1 se fueron a la mierda nunca fue tan fácil dame cuando metías y le hago el tutorial listo ay qué esta pasando? bueno, volamos los dos listo Uy, buenísima Va por la autopista No me deja pasar este hijo de p*** Pero me quedo con él Es un hijo de p*** Le he tirado a agua Agarralo Guarda, guarda, guarda Linda, linda, linda Arriba las manos Arriba las manos Las manos arriba Le hicimos re joya Le hicimos re joya Lo bañé en agua cuando se quiso bajar La escena donde se escapa estábamos Nosotros estamos Adentro De la casa De la casa Y después le cambió la ropa Una vez que le cambió la ropa Me dice, bueno, ahora seguime a mí Yo soy tu nuevo amigo Alguien conoce a la bruta Si comiste serpiente ¿Qué pasa? Chico de bola Chico de p*** Que suena la mentira También lo dijo el lolo Poli con el piel Y van etniós Y van etniós Y van etniós La bomba detrás del Benny, mi rey Agarran, si te la corto y me la como con la boca. ¡Manos arriba, perra! ¡Eh, eh, eh! ¡Tira, mira, tira otra! ¡Manos arriba! ¿Me entendiste? ¡Eh, eh! ¡No! ¡Siéntate ahí con la otra rata! ¡Siéntate ahí con la otra rata! ¡Al suelo, perro! ¡Aquí es donde me relajo yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Me encanta el RKT! ¿Se refleja o no? ¡Me encanta el RKT! ¡Me encanta el RKT! ¡A mí no me encanta el RKT! ¡Oh, no, pero a él no le encanta el RKT! ¡A mí no me encanta el RKT! ¡No, no, no! ¡No, tranquilo! ¡No, no! ¡Dame la arma! ¡No, no, no! ¡Dame la arma! ¡No, no, no! ¡Me encanta! ¡No! ¡No! ¡La bala kirré! ¡Vos la viste, vos la viste! ¿Ustedes ven abajo a la derecha la tarifa? ¡Ven para la tarifa! ¿No vas a cobrar? ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Es un aburro! ¡Hay que pagar, boludo! ¡No paga el ruso! ¡Sí, es cierto, es cierto! ¿Sabés qué? ¡Hay que pagar! Creo que es mejor por acá, eh. Hay que agarrar por acá. ¿Vos decís? ¡Sí, mirá que donde te marques es la calle de arriba igual, eh! ¿Vos conocés? Sí, sí, pero esto es un atajo. ¡Ey! Casi choco. Casi chocas. Sí, casi chocas, boludo. ¡Qué locura! Hay que agarrar por acá. Esto ya no me suena. Esto es una otra parte del barrio que no he visto. Estamos yendo a un lugar que no conozco, boludo. ¿Qué es esto? ¿Planetario? ¿Dónde estamos? ¡Esta que te parió! ¡Estuve con los policías que me apuntan! ¡Me corrí toda la ciudad! ¡Me corrí toda la casa por tu puta vida de mierda! ¡Y estaba rico! ¡Encima me cagaron a piña! ¡Uy, creo que después sigo yo! ¡Creo que está un poco de encima! ¡Me hiciste un montón de cosas! ¡Y sigo bien! ¡Tengo que estar en tu cama, reconcha de la lora! ¡Porque hice de todo por vos! ¡Y vos como un pelotudo! ¡Que era una broma de Halloween! ¡La puta que te parió! ¡No era el susto que me diste! ¡Ha estado tremendo! ¡Esperra, esperra! ¡Oh, perdón, perdón! ¡No sabía que se iba a largar tanto! ¡Yo solo quería haceros una broma! ¡Pero qué broma! ¡Estuvo la policía! ¡Me esposaron! ¡No sabía cómo hacer que no entren acá! ¡Tenía un helicóptero! ¡Mi langa estaba muerto! ¡Pablaca desapareció! ¡Me pegaron un tiro! ¡Mi langa me pegó un tiro sin pensarlo dos veces! ¡Ya actúa rápido! ¡Sin pensarlo dos veces! ¡Parte! ¡Hijo de puta! ¡Yigo no! ¡La policía sabe lo que se me da dejar tan fuerte! ¡No sabía las manos! ¡Cantقة a todos!